Ahí viene el COAR, colegio mayor de Chaclacayo. Ahí vienen de Finlandia, chicas. El COAR, colegio mayor de Chaclacayo. El colegio de alto... Claro, señor presidente, el colegio de alto rendimiento. ¿Qué hacen ellas? Las personas, las comisiones, las comisiones. Se salvo, vamos a ver ese punto, ten y medio. Y cuando nadie lo va a ver a mi papá. ¡Bien, COAR! ¡Bravo! ¡Bravo!